Si eres de las personas que van con el doctor o que andan por la vida quejándose que les duele aquí, que les duele acá, que les duele aquí, la fibromialgia es una afección crónica que causa dolor en múltiples partes de tu cuerpo y sobre todo asociado a mucha fatiga. Las personas que tienen fibromialgia tienen un umbral más bajo el dolor, es decir, son mucho más sensibles que cualquier otra persona. Esto se le conoce como percepción anormal al dolor, en el cual por más estudios que te hagamos, no podemos demostrar dónde está la afectación que se está llevando al dolor. Si quieres saber más sobre fibromialgia, sígueme para más contenido, Dr. Cris.